Este es el interior del Ertimó. Sepárate, ya sabes, eh, de la playa. Salón grande. En popa tenemos dos camarotes. Baño en popa. Otro camarote en proa. Un segundo baño. Y un camarote con dos literas. Un embarco enorme. Con esta embarcación hacemos las prácticas de islas. Tanto de 24 como de 48 horas. Prácticas de patrón de yate y de capitán de yate. Es un barco fantástico. Un Dufour 43. Un embarcación es clásico. Un embarcación es clásico. Un embarcación es clásico. Un embarcación es clásico.